Veamos aquí, registros, fuego y que se encuentra para, yo gusta, Ciro, eres asombroso, Ciro, Okaire, estás bien, todo se está mi conf... Oye amigo, creo que, y si estáis animado entonces, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Quieres que pueda cerrar el chatterbox? Claro que puedes. Ella no habla. Mequé estaré sentado aquí, tocando mi banjo. ¡Gracias! Perrita arcoiris. En caso de que no esté claro, aunque... Necesitamos una paz y tranquilidad, ok. Yo pero, paz y tranquilidad. Pacífico y tranquilo, pacífico y tranquilo, pacífico y tranquilo. Soy el más grande y durante la noche. Gracias, realmente lo aprecio.